bienvenidos amigos a una nueva exploración en esta ocasión hemos visitado la antigua fábrica de cartón que se quemó según su historia por allá en los años 60 inició sus labores en 1947 se encuentra justo en las orillas del río machangara y pertenecía a la firma arteta y compañía su interior guardia misterios que vamos a conocer en este nuevo vídeo se cayó la buceta llenita y del niño según la historia que mi mamá y mis papás me contaron amigos también vecinos que nos contaron y trabajo una vecina amiga nosotros y esta nota donde me llevará se va de arriesgarme vamos ya que chulo y y y y y ¡Sandy, me metí! ¡Jos! ¡Ven! ¡Jos! 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 ¡Sandy! ¡Jos! 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 Mis brothers, ¿cómo están? Su pana Sander los saluda activados y preparados para una nueva exploración para esta ocasión tengo un invitado que muchos de ustedes conocen son los que han escuchado muchas historias se han reído también, han disfrutado de mucho contenido y voy a dejar que él no se presente ¡Sí! ¡Con ustedes! ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Y qué gusto, qué honor estar en este canal el día de hoy Un poco una aventura arriesgada No olviden suscribirse, que este contenido es para ustedes Para que mi parita Sander le siga apareciendo por ahí para ti En todos lados, así que bueno, disfruten del contenido Que esperamos que lo hagamos muchísimo Nos estamos arriesgando mucho por ustedes también Mis amigos, este día nos hemos reunido aquí Para realizar una grabación de la antigua fábrica de cartón Ustedes saben que en esos tiempos, pues de los años 60, 70 Se quemó por situaciones de pronto algo extrañas Les hemos dilado el contexto Y también espero que hayan disfrutado del intro que acabaron de ver Que lo hicimos así con ese esquema algo tenebroso O sea que puede que alguien viva ahí adentro Puede que sí, puede que sí Pero vamos listos y preparados, armados y equipados Como siempre les digo Lo importante de esto es que no va a pasar nada Y lo van a disfrutar mucho Suscríbete al canal Díganos a Matibieso y su pana Sander Caneve Lo tenemos Bueno amigos, una vez en el interior aquí de Lo que sería Río Bachangara Lleva esta igual Por la actuación Para que le sienta súper bien Vamos Jeff, mira para que vengas Y conozca un poquito de esto Vamos para allá Miren, para aquellos que no conozcan Estamos aquí Donde fue la antigua fábrica de cartón ¿Qué opinas de qué te parece esta construcción? Súper colonial ¿Qué puede decir? Se ve bonito Pero está full malés Me entero recién que adentro hay como habitaciones Nos decían por ahí que hay también Árboles de frutas Por lo que se volcaban los camiones Algo así Entonces Está interesante Veamos que nos depara Como les digo el día de hoy Es primera vez que voy a hacer algo así Pues Veamos Veamos qué pasa Ok Bueno mis amigos Parte de la historia Es que aquí fue una fábrica de cartón Que se quemó Vamos a ingresar Y vamos a ver Cómo está su interior Vamos a ver qué nos encontramos Ustedes saben que este es un sector Muy conocido Hubo muchos accidentes Por las partes de allá ¿Sabías que hubo carros Se volcaron Ni accidentes Y personas que fueron aquí fallecidas Algo algo he escuchado De que los colón Está mal Sí Algunos Algunas situaciones Bastante creepy Por decirlo de alguna manera Vamos para ver Vamos Bueno aquí comenzamos ya El vlog En mano Igual vamos a tener El apoyo En cámaras De nuestro buen Pana Jonathan Vamos a que salude ahí Salude ahí a la gente hermano Saludos amigo Bueno Miren Como vamos nosotros observando El hecho de estar en un sitio como estos Podemos ver el crecimiento de hierba Bastante alto Vamos a ponerles hacia adelante Y ustedes van observando Que es parte de aquí De la urbe Naturaleza Bastante maleza Sabes que Hay gente que sí Que se habita Que tiene digamos Sus casitas improvisadas por ahí Entonces Sus cambuches Sus cambuches Como se le conoce En el bajo mundo Claro Miren vamos a ver Por la parte de acá Mira Eso también es parte de la De la acá De lo que sería La antigua Fábrica Sí La parte de allá Claro que no se Ah y es más de abajo La construcción Mucho más de abajo O sea Esto era todito O sea Podríamos decir Que abarcaba Por lo menos Unos 200 metros cuadrados De construcción Donde tenía Y ahorita pasa A ser parte De quién O sea Sabemos que esto Le pertenece al municipio Ya Pero Hay un tema En el cual Ellos no se han hecho cargo Claro Miren por ejemplo Aquí vamos viendo Ya Ropita Vamos viendo Cobijas De gente De que de pronto Aquí se ha armado Su cambuchito Y sabes Jeff Que en este tipo De lugares Se manifiesta bastante El consumo De las personas Mira Sí Aquí mismo Vamos viendo Las cajitas de fósforos El palo del sorbet Del chupete El chupete Pero aquí tenemos igual Lo que serían Las cajas de De cigarrillos A veces siempre Hemos dicho Que no es muy bueno Topar las cosas ¿No? Sí, sí Porque También de alguna manera Se cargan de De energías Entonces Esto viene de parte Del municipio Sí Los dueños De energías De energías De energías Verás Hay parte de la historia De la familia Que vive en la parte De acá Que ellos igual Son dueños De una propiedad Aquí Que son las casas Donde nos quedamos Hace un ratito Estacionados Entonces Estas personas También conocen Parte de lo que sería La historia Cómo fue En sus tiempos Porque Según tenía entendido Ya tenían viviendo Aquí como Cuatro generaciones De ellos Entonces Tú te imaginabas Pues ya Son cuatro generaciones Estamos hablando De por lo menos De unos cien años De historia De la familia Exacto Como vas viendo Así es como Está este sector ¿Se supone que aquí Puedo traer Un Deslizamiento? Sí Ahí también Hay gente Miren Para los Panas que de pronto No hayan bajado Esta parte de aquí Pues sí O sea Aquí Existió recientemente Un deslizamiento Desde la parte De allá arriba Que tenemos En focale Y es lo que ocasionó Este deslave Sí Entonces Según me comentaban Vino personal Del municipio Para hacer aquí Unos arreglos Para poder Reestructurar Lo que se veía En la parte De aquí abajo Mi amigo Si sale ¿Cómo estamos ahí? Es que así son Las exploraciones Ñaño Pero vamos De ahí de pronto Bajándole De estas notas Un poquito Lleva a estar diciendo ¿Dónde Chucha Me metí? Sí o qué? No nomás Diciendo Puente De ley Sí, sí Ahí está Vamos ya O sea Aquí una de las cosas Que comenzamos a ver Mira que esto De pronto Debería haber sido Parte de O sería solamente Un cimiento Algo Podría no Podría ser Vamos Déjame ver ¿Cómo está? Espero que sí Ya nos cortemos Con esto De los fixers No más No, sí estamos bien Sí, sí estamos bien Estamos bien No te crees No te crees No te crees O sea, haz de cuenta Que vas ahorita De pronto a descubrir Narnia Narnia o el Tesoro de la Atahualpa Pero el pique Por aquí ¿Se hay como O no hay como? Sí Vamos viendo Para allá Estamos bien Estamos bien Hay que abecharse No más Sí, vamos Pasamos por ahí Por allá Sí, sí Por ahí mismo No, vamos por ahí ¿Qué le pasas? ¿Ya te había tocado algo peor o...? Claro, cuando me subía ya A esa casa de la Simón Bolívar Ahí fue Pero fue peor que esto Con decirte así Fue mucho, mucho peor Yo de guau Era de haber grabado Todo lo que hacía Sí Yo me metí a las casas Así, abandonar ¿Cuál fue, digamos La exploración más fregada Que pudiste haber hecho tú? O más complicada No fue exploración Una vez estaba en el colegio Y nos llevaron los scout Ah, ya Los scout Y yo pensaba Que era así nomás O sea, que nos iba a dar Una habitación Ay, todo chévere Chuchi Llevo solo como que una Muda de ropa Lleve en la noche Ya Había un gordito Que estaba ahí Ajá Compartiendo carpas conmigo Ya En la noche Le changué De frío De frío no me voy a morir De ley Me conozco Pero ya Me conozco Claro, ni modo No voy a aguantar frío Porque te gana O sea, literalmente Ingresar por aquí Es como ir por Por la selva Así es Así han de estar Nuestros hermanos Migrantes No Claro O sea Si hemos nosotros De pronto visto Cómo está el tema De la migración Aunque ya está cerrado Tú sabes que ya está cerrado ¿No es cierto? El tapón El tapón Ajá ¿Cómo sí? Ya no están Permitiendo pasar Ya Entonces Actualmente ya Ya está como cerrado Vamos bien Acá tenemos una zona Mucho más despejada ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto hasta aquí? Esta parte Cagando ¿Vaya fregada? Ok Miren adelante Ha ido Nuestro pana Jonathan Bueno aquí Pienso yo Que hemos ya Digamos Pasado a la parte Más complicada Como nos dice Mismo Jeff Es su primera vez Realizando Algo como esto Estoy destocándome Miren Este es el camino De ingreso ¿No te crees Que le había parecido No te crees Al moniluco Eh Sí Sí me iba por allá Un chance Parecido Bueno Venga muchachos Jonah Ven Claro Venga Ven Ven acá Ven acá Verán Una de las cosas Que yo siempre hago Cuando vamos a sitios Como estos Es pedir permiso Para ingresar No a las personas Como tal Sino A cualquier entidad Que exista Entonces nos encomendamos Al Fuerzo Superior Que ingresemos Con bien Cerramos con bien Que nada Se nos pegue Nada nos siga Ingresamos con mayor De respeto Para conocer El interior De este sitio Así que pasamos Vamos Pregado está Ya nada Yo vine con 9x1 ¿Cuándo? Tabaco O sea Yo cuando hago eso No necesito hacerlo Es un huevo Oye Es un huevo Ah no sé Que será Parece Sambo Ah sí Son Zambos Allí hay otro Miren Nosotros vamos Igual A poner Parte del Contexto Histórico Del sitio Porque en realidad Es un lugar Que guarda Sus misterios Guarda Sus Sus anécdotas Pesadas Y se puede ir Sintiendo Como es Digamos El ambiente De turbio Ya nos vamos a ir Por la parte De allá Donde sería El sitio Como más Tenegroso Vamos por allá ¿Ahora están los fríos? ¿Estás bien? Sí Ahorita me comenzó a picar Todo O sea Es calofrío Hay que tener miedo A los vivos Digo ya Exacto No le aparecese un vivísimo Tengo que darles Mire Hijo Aquí se me dio miedo Fue los muertos O sea Aquí Lo que dicen Es que se incendió No sé Si es que existirían Personas que fallecieron Como tal Pero aquí fue El incendio Como vemos Observamos Las paredes Que están Negras De lo Jin ¿Es cierto? Por allá Mira Posiblemente Se suban allá Podría ser No hay nadie ahorita Pero podría ser Que si se suban por allá Vamos por acá ¿Dónde está? Es donde O sea Una de las muestras Que aquí se mete gente Es mira Todo lo que hay por ahí O sea Yo consideraría Que Si es que hay personas Que desaparecen Podría ser un sitio Onde se les pueda venir a buscar Porque como tú ves Es alejado No es tan fácil El acceso Entonces podría darse Ese tipo de cosas Entremos otra vez Y vamos por allá Esto conformaba la fábrica Nada más No O sea A ver Tengo entendido Que el tema de la fábrica Era este edificio Y más acá Entonces Con el pasar del tiempo Se fue desmoronando Se fue destruyendo Y hoy en día Se quedan estos cimientos Porque De alguna manera Fueron los que estuvieron Mejor edificados Eso sería Se tienen rodaderas Cuando nos están Con unos cables Colgar la rap De ley Vamos a ver Esta parte de acá ¿Dónde está? ¿Qué hay por allá? ¿Dónde está? Hola, legrito ¿Todo bien? Ya, llame No pasa nada Fila Esa es Venga por acá ¿Usted no puede explicarme La rica por aquí? ¿Serio? ¿A qué se dedica? Sí ¿Usted ve por aquí? Ya No pasa nada Estamos conociendo Viendo Sabemos cómo es Parte de la historia Así que ¿Todo bien ya? Vamos a seguir nosotros De lo nuestro Positivo Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que por ejemplo Dentro de este sitio Nosotros vamos a ver Parte de la historia De lo que fue aquí En nuestra ciudad Y Jeff Está leyendo ahí La experiencia También digamos Sería su primera vez Aquí Realizando este tipo De contenidos Siempre decimos Pasamos con respeto No pasa nada Respetamos a toda la gente Igual Nos ofrece respeto Así que todo muy bien Así que tranquilo No pasa nada No pasa nada Venga 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 Por acá Por ahí Una de las cosas Que yo pensaba Que decía Sería Bueno Treparse Todos estos Altos Para ver Qué tal Pero si se le ve Que está un poquito De difícil Acceso Seguimos por la parte De allá Para seguir chequeando Vamos Jeff Sí Bajamos a ver Por acá Una vez por acá Por acá Ya vemos que Tenía igual Una parte exterior De lo que sería Aquí La fábrica Y según nos contaba Félix Hace un momento Que yo les vamos a presentar Es que en la parte De aquí abajo Hay unos túneles Que eran desagües Entonces Sí sería interesante Ingresar Pero necesitaríamos De botas Necesitaríamos De un equipo Un poquito más Pesado Como para ingresar En este sitio Yo pienso que bajarnos Para allá Sería de gana ¿De gana? Sí Porque nos vamos a ensuciar Más Ya que hemos visto Todo este contexto Danos tu opinión De lo que has conocido Hasta el momento Yo creo que esas paredes Conen historia Primero Y si sigue haciendo historia Hay unos personas Por ahí Que viven aquí No siguen viviendo acá Exacto O sea por ejemplo Miren Una recomendación De este tipo de sitios Es que Hay que venir preparado Y mentalizado Sí Ustedes vieron Cuando yo estoy por acá Él me dijo Mira hay alguien ahí Entonces boom De una A ver dale ¿Qué pasa? Todo bien Para que todos estemos seguros Porque Estamos en un grupo De tres personas Y nunca sabemos Que nos vamos a encontrar Entonces hay que tener Mucho cuidado Vamos saliendo Seguimos para allá Vamos tú con la cámara Adelante El guardián Gracias El guardián ¿Sí o qué? ¿Ya vamos a salir? Miren por ejemplo Le digo El guardián Y me hace la veña Me supongo que sí Se considera El guardián ¿Cuál es el camino Que sabes tomar tú? El de ahí Perfecto Vamos Ok vamos Ok Vamos viendo que sí O sea Este va Cureciendo un poquito El sitio Vamos Vamos todo derecho No hay problema Sí 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 Y aquí se ve Que hay parte De la construcción Este lado de allá Sí Se ve Y caminar por aquí Ya Como más relajado Ya Ya baja La línea Miren Por el camino Vamos No Vamos por aquí No Vamos a irnos por aquí Vale De ahí por el derecho Pues sí Estamos bien O sea Lo que estoy notando Es que Estamos del camino De De los exploradores De de veras Ahorita estamos saliendo Por el sitio Más relajado Jep Tu primera impresión A lo que le viste al panda Puta O sea Sí Sí Da miedo Sí Te asustaste Es que O sea Cacha Es que nos metemos A un lugar En donde No sabemos Qué nos vamos a encontrar O ponte el maestro Aquí con toda su gente Así Ajá Y a los mares No les duele Hacer alguna Una apuñalada O Entonces lo que veo Es como que Él Es el guardián De esto En realidad Sí Porque lo que le dije Guardián Se inclinó Y me hizo una veña O sea Se sintió como bien Y nos sigue Él sigue atrás de nosotros Ajá Como que esperando Que ya Váyanse de aquí Sí Para Ya estar tranquilo Porque este es mi lugar Algo así Exacto O sea Miren Una de las cosas Es que Lo que dice Lleva es verdad O sea Cuando yo he ido a sitios Y muchos han preguntado Oye Sander Y No te da miedo En lo personal Siempre les digo Que no O sea Que voy calmado Tranquilo Hacer lo que voy a hacer Y listo Entonces Guardián Bendiciones Ahí está Nuestro pana Jonah Voy a tomar Unas fotitos Puedo decir Que el recorrido El recorrido Sería interesante El ambiente Es algo pesado Guarda mucha historia Y les voy a presentar A Félix Parte de la familia Que vive aquí En el Machado Mi vida la pasé aquí No había tanta delincuencia Como hay ahora Pero lastimosamente Los Los mendigos Los delincuentes Bajan acá Actualmente Antes podríamos salir Hasta la noche Bajábamos en la noche Explorábamos Las 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 fábricas Los empedrados Las calles Todo esto de aquí Y tú conoces algo Digamos Un dato real De por qué se quemó Ya El Según La historia Que mi mamá Y mis papás Me contaron Amigos también Vecinos que nos contaron Y trabajó Una vecina Amiga de nosotros Es que hubo Un cortocircuito Y como se trabajaba Con Con cartón Con papel Entonces Sucedió Todo lo que sucedió Claro rápido O sea es bastante Inflamable Bastante inflamable Estuvo Como tú sabes Anteriormente También no hubo Tan De que Las técnicas Para combatir El incendio Había todas Esas precauciones Y todo Entonces De acuerdo a eso La fábrica Se incendió Totalmente Las estructuras De 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 ladrillo De piedra Que hasta ahora Actualmente hay Se quedaron ahí Las oficinas Que eran Un poco más atrás De la De la parte Que ustedes Observaron Si Estaba viendo Que ya atrás Había una especie De Como igual De edificación De dos pisos Tres pisos Eso también Era lo mismo Eran las oficinas Ahí Ya Las oficinas Lo que funcionaba Era lo que Las partes Administrativas Y ustedes Tienen de pronto Fotografías De esos tiempos Cuando todavía Estaba En un estado Si te podría decir Que te mentirías Si es que tengo Pero Pero no sé Si es que mi papá Tenga Ah ya Sería de preguntar Pero que chévere No Pero me supongo Que en estos tiempos Esto hubiera sido Una parte muy bonita Para explotar el río Y todo Eso te digo Con la parte Que De la maleza Que ha habido Creciendo Durante estos años Especialmente Los obreros De aquí De la empresa Molino Del censo Ellos nos ayudaban A limpiar Todas esas represas Habían caños Para que baje El agua Y no baje En total En total Relladero Aquí Ah ok Entonces Nos hacían caños Para que pueda Bajar el agua No crecía tanto Porque también En las estructuras Del molino Son esta parte De aquí De las mallas Que tu observas Eso también Era ¿Qué había ahí exactamente? Aquí había una taza Ah ok Con unos patios Para poder Estacionar los camiones Tengo una pregunta Félix Que hay de cierto Que en alguna ocasión Rodaba esa noticia De que aquí De pronto había Venta de Estupefacientes De sustancias No Ninguna Porque en alguna ocasión No sé si tu supiste eso No Ninguna Yo he vivido aquí Como te digo 30 años Toda la vida Mi mamá ha vivido 60 Casi 55 años De aquí Mi papá No se diga Que él Casi 65 años De aquí Yo lo digo O sea porque Como Tu conoces ya Mi contenido O sea lo mío Siempre es hablar La verdad Dejar las cosas claras Para que no existan Estigmas Para que no se le señale A la gente Y sencillamente Pues no crear falsos Donde no los hay Así es Perfecto ¿En dónde? Es de la fábrica Sí O sea que Cayó la buceta llenita De niños O muchachos Hasta acá Saltaron Llenito Ya teníamos Nosotros ya Ocho años Nueve años Y estaban en Y para acá Es la que te dije Ese camión De verduras Y todo Ahí también Se han caído Camionetas Con chicos Tomados Así O sea han perdido Pista Puro accidente Había seguido No había Un fin de semana Que no haya No había La calle era No había Ni veredas La calle era Al tope Más bien Ahora ya está Segurando Con barandas Con todo La verdad Es que Ibarra Era directo Todo sin barandas Sin nada Y Veías El Si Veías Bien Bien De bajada De subía Había accidentes Abajo O sea que Yo sentía Porque la casa Era Pum Sonaba Ah o sea Digamos Cuando se caía Un carro Lo que cae Suena Pero y en Esa ocasión Que usted dice Que se ha caído Esa Esa Buseta Buseta Escolar No era Escolar Era de O sea De pasajeros Que llevaba Gente O sea Como Ay 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 Cualquier bus Y usted En ese tiempo Cuánta gente Cree que murió Ya Casi la mayoría Murió Ahí me acuerdo Hasta el marido De una amiga Y usted cree Que aquí Penden ¿Cree que haya O sea Almas que penden Claro O sea No creo No porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Es porque En esta zona Nosotros vivimos Se pasan misas Se pasaban misas Mis abuelitos Pasaban misas Y mi mamá Mis tíos Pasaban misas Entonces Por eso ya De ese tema De ese tipo De Realme Pena Mis brother Esperando que Hayan disfrutado De este video Vamos a ver Unas últimas tomas De la antigua Fábrica de cartón Como ustedes saben Nos comentan Que en los años 60 Existió Un cortocircuito El mismo Que provocó El incendio También nos mencionaron De un edificio Que se encuentra Al costado sur De la quebrada El mismo Que funcionaba Como oficinas Vamos a ver Si nos damos Una vuelta Por allá Y podemos revisar Que es Lo que nos Podemos Encontrar Sin nada más Que decirles Supana Sander Se despide Y voy a dejar Que disfruten De estas últimas Tomas aéreas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!